Vecinos del fraccionamiento La Hacienda y Colosio en el municipio de Actopan se reunieron la noche de este martes 21 de mayo con la candidata común de Morena y Nueva Alianza Hidalgo a la presidencia municipal Imelda Cuellar para escuchar sus propuestas y proyectos con la única finalidad de aterrizar el segundo piso de la transformación. Fue así como de forma recíproca la candidata morenista escuchó con atención las inquietudes y solicitudes de la ciudadanía destacando aspectos de seguridad, alumbrado público así como también la participación de deportistas de fútbol y béisbol haciendo solicitud de un buen mantenimiento para el campo deportivo Los Frailes o el Hawái y pasto sintético para el béisbol en la unidad deportiva de esta demarcación. Tras una nutrida reunión e intercambio de ideas y puntos de vista, los asistentes le ratificaron su apoyo a Imelda Cuellar y el proyecto que encabeza, comprometiéndose a salir a votar desde muy temprano este 2 de junio con un 5 de 5 para la coalición Seguiremos Haciendo Historia en Hidalgo. Una de las peticiones de la candidata fue también la unión de las y los ciudadanos para refrendar el apoyo a quien dijo será la próxima presidenta de México, Claudia Sheibau. Oscar Resendiz para Mezquital al Día.